Botello, ¿qué te parece? Bueno, me parece que de nuevo se vuelve a gestionar el vestuario, se vuelve a tirar de la mérito que hace para la plantilla y al final, yo creo que lo ha descrito perfectamente Pellegrini, hay que mirar más allá del encuentro que toca una planificación de un mesociclo prácticamente que habla de él de tantos partidos en varios meses. Yéndonos al once titular, lo primero que es que no hay más allá de la jornada de hoy. No se piensa en Copa del Rey, ningún profesional estaría ahora mismo siendo parte de la nave verde y blanca si está pensando más en el Rayo que en el Villarreal y el primero es Pellegrini. Y por ello hace este tipo de once, un once muy compensado con cierta querencia en el centro del campo por este doble pivote guardado Guido Rodríguez, doble pivote que segura a Manuel Pellegrini ante rivales que van a intentar quitarnos el balón en la zona de tres cuartos. Hoy viene uno de los equipos que mejor trabaja el aspecto del scouting deportivo con una yemería a la cabeza. Va a intentar seguramente que a la hora de sacar el balón jugado con Bartra y con Pesela, pues tanto Guido se introduzca siempre en esa línea de tres para que por delante tanto Canales, Fekir, pues generen más superioridad en el centro del campo. Es una de las herramientas. Y ese doble pivote hace que si es el argentino el que se proyecta sea el mexicano el que dé ese pasito hacia atrás. Esto es muy vital en la manera de jugar del equipo de Pellegrini porque nos da el equilibrio para atacar con muchos efectivos. Muchos efectivos como por supuesto Bellerín, la banda derecha y Miranda, la banda izquierda, lo cual va a permitir y este rectángulo ahora lo vamos a resaltar, ese rectángulo verde en derecha y en izquierda, va a permitir que Juanmi dé ese pasito y se meta como jugador media punta indetectable que cae de la izquierda, se mete por detrás de William que siempre va a ser el entramado táctico para la presión alta. En definitiva, un Betis muy reconocible con Juanmi, con William, con Fekir. ¿Dónde está la clave hoy? La clave puede estar en que este Villarreal luego veremos el once titular, va seguramente a utilizar la figura del doble lateral y el doble lateral, sobre todo en su banda izquierda es tácticamente uno de los mecanismos que pueden maniatar a canales. Ahí puede estar hoy la batalla, en la zona verde, normalmente siempre destacamos la franja media, pero hoy es en las bandas donde tanto Miranda veremos quién juega seguramente por delante de Foyt, pero si es un extremo puede darse ese dos contra uno. Es por las bandas donde hoy el Betis debe ser más solidario y sobre todo intentar que sin balón tanto Juanmi como Canales ayuden a los laterales. Edu. Gracias Jesús Botello y ha dado alguna clave también. Ese doble lateral en el Villarreal, ha salido también la alineación luego la repasaremos y hay doble lateral en el lateral zurdo precisamente con Pedraza y Alberto Moreno, siempre adelantándose a todo el querido Jesús Botello. Seguimos con más cositas porque tenemos que contarles bueno, que el Betis está clasificado evidentemente para la final de Copa pero ya tenemos un 4-4-2 de su Botello claro con Ojito, vaya pareja de delanteros también arriba, el Cácer y Gerard Moreno sobre todo, que es otro que regresa. Sí, la verdad que es una pareja de delanteros que creo que cualquier aficionado al fútbol español los conoce, es temible, una amplia trayectoria de muchos equipos y que en el Villarreal va a intentar, mire y que hoy tengan su día jugando esa manera de fijar a los centrales rivales. Tal vez Gerard con más libertad, un futbolista más móvil que pueda caer sobre todo en los costados, pero fijar a los centrales para que por dentro sobre todo parejo en el centro del campo disfrute de esa libertad, de venir a buscar el balón, de incluso meterse casi casi con los centrales y lo más fundamental, los dobles laterales, que en la banda izquierda serán Pedraza y Alberto Moreno. Vital, vital este planteamiento porque va a obligar a Canales a tener que venir hacia atrás o a Guido Rodríguez a estar ayudando mucho tanto a Bellerín como a Pesela. Un doble lateral que hace que el Villarreal sea sobre todo por las bandas por donde más proyección ofensiva tenga. Y en la banda diestra, a Foy de lateral y Samu Chubes ya lo conocemos, versátil, muy vertical, muy rápido. Duelo de velocistas en la banda derecha del Villarreal, izquierda nuestra, lo cual va a obligar a Juanmi a ayudar mucho hacia atrás o Andrés Guardado a ayudar en esa banda izquierda. En definitiva, una Yemiri quiere abrir el campo, por esos rectángulos verdes el Betis debe evitarlo y que el balón venga al carril central lo antes posible. Por ahí, tanto Fekir como Canales Edu hoy deben ayudar muchísimo en defensa y en ataque. Vaya choque de trenes, ¿eh? El Real Betis-Palompié y el Villarreal y lo que cada uno tiene claves. Hoy, ¿qué rescata Jesús Botello?